5 jóvenes del Centro Educativo San Francisco del barrio Cahualinca de Managua representarán a Nicaragua en las primeras olimpiadas de robótica de la organización First Global con sede en Washington DC, Estados Unidos, donde participarán 161 países. El centro es financiado por la Fundación Fabreto, cuya mayoría de estudiantes son hijos de trabajadores de la planta procesadora de desechos de Managua y recolectores por cuenta propia. Los representantes de Nicaragua están preparándose para el reto. Bueno, realmente mis expectativas son, aparte de ir a tener una experiencia, nos estamos preparando para dar lo máximo que tengamos. Entonces estamos dando todo por un procedimiento y nos dividimos en dos grupos. Uno estudia lo que es la robótica, construir, y otro grupo está trabajando lo que es la programación de robótica, los movimientos. Y también pues ir a trabajar unidos allá y ir a conocer y tener más conocimiento. Tengo altas expectativas en estas competencias porque quiero dejar en alto el nombre de Nicaragua y demostrar que Nicaragua tiene capacidad para enfrentar cualquier desafío. Un voluntario alemán del centro es quien entrena durante dos horas diarias a los estudiantes. Creo que es un reto fuerte, pero creo que después de cumplir con ese reto, estamos a tener mucho éxito, un éxito grande. Y creo que aquí, en esa zona donde no tenemos acceso a tecnología, a programación, es como competir en esas competiciones, es como el acceso a esa tecnología que no tenemos y como puede ser el acceso a un futuro mejor para los chicos que están aquí. Y va a dar oportunidades y posibilidades para su futuro, desarrollando un robot y ver que hay y desarrollar ideas y soluciones para su vida también. Ser más libre y tener oportunidades en su vida. El desafío de estos jóvenes nicaragüenses se enfocará en el acceso al agua limpia y potable. Los robots que los participantes diseñan a partir de los materiales proveídos por First Global para garantizar una competencia justa e igualitaria simularán el proceso de purificación del agua.